En 1983, después de varios años de ausencia, volví a Medellín y solo encontré desesperanza. Entonces realicé la película Balada del mar no visto. Era la historia de un hombre que quería ir al mar. Sarpó desde una ciudad en un nido de montañas, siguiendo el rumbo de las aguas. Pero los torrentes estaban muy agitados. El marinero perdió el control de su embarcación y fue arrastrado por las corrientes. La última vez que lo vieron, escarbaba en el horizonte trunco de la ciudad que había devorado sus esperanzas. El tiempo hizo olvidar esa odisea. La ciudad parecía sucumbir en su propio naufragio. Nosotros teníamos que escogar todas las basuras ahí, una basura encima de otra, para escoger lo que nos sirviera para vender. Como no teníamos a dónde vivir, cogimos un lotecito para la parte del lado de allá y ahí nos metimos. Y nos tocó duro, en ranchitos de plástico, cocinando con leña. Teníamos que hacer las necesidades en bolsas y ir a tirar al río. A nadie le importó que nosotros vivíamos con la mortecina, con el desaseo, ni nada de estas cosas. Cuentan que el pantano se convirtió en plástico y cartón, luego en madera, después en cemento y ladrillo, y que un barrio se derramó por sus laderas. 25 años después, invité al viejo Billy, el actor de la película, a visitar el espacio donde su personaje había terminado la odisea. Son líderes, líderes. Tienen respetabilidad en la casa, en el barrio. Y muchas veces no saben, no saben. Cuentan también que la guerra que envolvió durante muchos años a este valle, se vivió en sus calles, se camufló entre sus muros. Fue tanta violencia que había con todas las familias, que quedaban madres desoladas, en una tristeza horrible, que nadie sabía que era ese dolor. Me tocó una experiencia de que a mi casa entraron en tres ocasiones a robar, iban a violar a mi hermanita. Uno iba caminando y ya mataban a cualquiera. Eso era muy malo porque uno tenía que ir aquí callado. No faltaba la persona que estuviera viendo a ver cómo le hacía el mal al otro, cómo le quitaba las cositas a los demás. Yo lo que le doy al barrio es que ahora la perspectiva buena es que hay mucho, ya hay mucha tranquilidad y la gente puede entrar, salir, no hay tanta violencia, no hay tanto hurto, pues ya tiene más tranquilidad, ¿sí me entiendes? Ahora es muy distinto, ahora vivimos muy bien, comunidad muy buena. Yo quiero mucho mi barrio porque aquí llevo muchos años de mi vida, la mitad de mi vida. A mí pues no, no me gustaría salir de acá en mi barrio, ¿no? Yo me mantengo acá jugando, ensayando, estudiando. Acá vienen todos los niños a ver películas, sí, tres cosas que cuando yo estaba pequeñita no podía hacer por la falta de recursos económicos. ¿Cuál no sería nuestro asombro al ver que en un tajo del barrio habían levantado una especie de puerto para fabricar horizontes? Y que a pocas cuadras de allí habían simulado el mar que en su balada no había visto. Pareciera que hay mentes empecinadas en oxigenación. El destino. Gracias por ver el video.